De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo y entero me temeo, es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni donde estamos, que nos importa, será porque te amo Por un amor que aparece, que nace y crece, me recuerda de ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video